Lunes 10 de octubre, grandioso baile de feria 2022, en Cacahuatepec, municipio de Copanato, ya guerrero, festejando el novenario, al santo patrón, soy Lucas Evangelista. Llega por primera vez, después de su gira por la Unión Americana, el original Conjunto Mar Azul, Jesús y Aquilido Hernández. Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, la florecita. Es de Pinotepa Nacional Oaxaca, el original Conjunto Mar Azul. Yo soy el mismo de siempre, y es que siempre he sido, y el mismo de sí, por eso siempre lo he dicho. Además llega, lo cuijemanío, ¡el luz, te lo cierro! Cuije sale del monte, Cuije vive en el monte, Cuije anda en el monte. La nueva sensación de México, ¡el luz, te lo cierro! Ancina se puso triste, Ancina está enojado. ¡Para que la fiesta siga! Llega con lo mejor de la música campirana, ¡Rebelión Cierrella! Me guía más para decir que te marchas, que ya no aguantas más. ¡Los Príncipes Cierrella! ¡Rebelión Cierrella! Luna llena, no le digas a nadie. ¡Por si fuera poco, el de Michoacán y Guanajuato! Llega para ti, el de Camacho y sus auténticos rieleros. ¡Tocando todos sus más grandes éxitos! ¡Los auténticos rieleros! ¡Lunes 10 de octubre, no se trabaja! ¡Porque nos vamos al grandioso baile de Feria 2022! ¡En Cacahuatepe, municipio de Copa Natoya, Guerrero! ¡Tengo una morena que me gusta pasearla! ¡Es un bailazo totalmente gratis! ¡Además, tendremos la cerveza completamente gratis! ¡Iniciamos una de la tarde! ¡En el lugar de costumbre! ¡Invítenos mayordomos de Cacahuatepec! ¡Es un evento que no te puedes perder! ¡100% confirmado! ¡Allá nos vemos, mi gente! ¡Con sentimientos! ¡Gracias!